¡Qué bendición poderle dar gracias a Dios en este día nuevamente por todas las bondades que ha tenido para con nosotros, disfrutar de ese hermoso día, disfrutar con esa hermosa familia, disfrutar esa gracia y esa bendición de la Sagrada Eucaristía. Coloquémonos entonces en este día en las manos de la presencia del Señor a través de la escucha de su palabra, obviamente también esperando que cada uno de ustedes se acerca a ese encuentro del Señor en la Eucaristía. Escuchemos el Evangelio de este día y una pequeña reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no, que al arrancar la cizaña, podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la ciega, y cuando llegue la ciega diré a los cegadores, arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas, y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina, y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, Acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del milagro. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los cegadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, Así será el fin del tiempo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles, Y arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados, Y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio nos presenta para este día el reino de Dios. Y durante estos domingos también nos va a hablar acerca de ese reino de Dios. Pero hoy quiere mostrar a través de las parábolas, De cómo llega ese reino de Dios. Cómo es ese reino de Dios en cada uno de nosotros. Y nos lo muestra a través de tres parábolas. La primera parábola es la del trigo y la cizaña. La segunda parábola es la de la semilla de mostaza. Y la tercera parábola es la de la levadura para hacer el pan. Como les decía, quiere enseñarnos a través de las parábolas, De cómo es el reino de Dios. Pero no como una institución, como una estructura. Sino de lo que hace, de lo que provoca, En aquellas personas que comprenden ese reino de Dios. Entonces, a través del trigo y la cizaña. Sabemos que en este mundo existe el bien y el mal. Existe la generosidad, pero también existe el egoísmo. Existe la amistad, pero también existe el odio. Existe la paz, pero también existe la guerra. Y sabemos muy bien nosotros cuando nos encontramos con el uno o con el otro. Sabemos identificar cada circunstancia, cada situación de nuestra vida, Cuando está bien y cuando está mal. El reino de Dios es como esa semilla que nosotros tenemos en nuestro corazón y nuestra vida Para empezar a dar fruto bueno, aunque nos veamos en medio de la maleza. Aunque veamos que hay personas malas que quieren sembrar esa cizaña, sembrar ese odio. Pero que nosotros nos comprometamos como buenos discípulos y misioneros que somos de iglesia, A sembrar a que ese trigo de fruto, a que ese fruto sea el amor, a que ese fruto sea la paz, que ese fruto sea la alegría. En cuanto a la semilla de mostaza es darnos cuenta de su pequeñez. Pero después, cuando es sembrada y se encuentra con la tierra, El árbol maravilloso y grande que se empieza a germinar y que empieza a crecer, Y sobre todo el fruto en abundancia que empieza a dar. El reino de Dios espera que nosotros transformemos nuestra vida, Que muramos a todo aquello que está mal y empecemos a crecer y a crecer aquello que está bien. Pero sobre todo a que demos fruto y abundante fruto, Que ayude a difundir y a ampliar ese reino de Dios en la humanidad. Y como se transforma también esa levadura en pan, Transformemos nuestra vida también para llenarnos de esa gracia y de ese poder de Dios, Que nos hace fortalecernos y convertirnos en alimento para la humanidad. Que transmitamos también ese alimento de la palabra de Dios, Que transmitamos ese buen consejo, que transmitamos esa buena oración, Que nos ayuda cada día a crecer como comunidad, como pueblo, como reino de Dios. Que el Señor los bendiga a todos ustedes, Que sea un domingo maravilloso y que les conceda una semana llena, llena de bendiciones.